Así es, estamos haciendo el remate mensual el día de mañana con realmente variedad de cosas. En este remate destacamos la variedad de cosas que tenemos. Mucho mueble. Mucho mueble, hay muebles nuevos. Hay placares de seis puertas y hay placares de dos puertas, pero que son nuevos a estrenar, recién están lustrados, que realmente van a tener un precio muy, muy, muy conveniente. Y me decías un mueble colombiano que también ha llegado por acá. Es un poco por ahí la BD que va a ser el remate, es un mueble colombiano, un mueble muy, muy antiguo, que realmente llama la atención porque no son muebles que se ven muy, muy a menudo por acá. Es algo realmente mucho y muy lindo que llama la atención. Ya tenemos ofertas por ese mueble de gente que no puede venir el sábado, que ya lo han visto y nos han dejado una oferta. ¿Y se puede ir a cuánto este mueble? Y todo depende del día de mañana, ¿no? Pero es un mueble que se va a ir, se va a ir muy, muy alto porque realmente hay muchos interesados por el mueble. Es un mueble que no se puede conseguir así nomás. Es más, me han dicho que lo han bugleado y no lo han podido encontrar, así que realmente es algo muy buscado. Se va a estar rondando los 10 mil pesos seguro. Seguramente, sí, sí, seguramente porque ya hay 5 mil pesos de ofertas por el mueble. Y anoche me estuvo llamando a la señora Rosario que también le interesa el mueble, un muchacho de Paraná que también le interesa el mueble, así que vamos a ver qué pasa mañana. Va a ser una pulseada interesante. Sí, sí, realmente esperamos llegar a ese momento para ver lo que pasa. ¿Y qué más busca la gente aquí? Sí, buscan de todos. Acá tenemos, por ejemplo, el día de mañana vamos a rematar herramientas de mano nueva. Hay pulidoras, hay taladros, hay sierras circulares, hay de todo prácticamente semi, semi nuevo. No está ni suya la herramienta, realmente con muy poco uso. Tenemos televisores plasma, tenemos colchones realmente impecables, semi nuevos. Bueno, después hay muebles nuevos, hay muebles usados, hay aberturas de aluminio, hay aberturas de chapas, de todo. ¿A qué hora comienza todo, Ariel? A partir de las 9 en punto, porque tenemos cantidad de cosas, así que las 9 en punto largamos seguramente hasta la hora 19, con servicio de UFED durante todo el día, café, té, hamburguesa, pastelito, lo que busquen. ¿Cuánta gente habitualmente viene al remate? No hemos contado, pero según me decían acá los del club, debemos mandar la remate que hay 200 personas. Entre los que van y que vienen, porque algunos vienen al mañana, otros vienen a la tarde, pero realmente por lo que ven del club, me decían ellos, tiene que haber esa cantidad de personas.